Fabián Menedito, Event 3, del programa Español, Magic Madness. Vale. 20 kilos barbell, 0.5 kilos, 20 kilos, 20 kilos barbell, 0.5 kilos, 20 kilos 461, then 10 kilos plate, 1 kilo plate, and 20 kilos plate. 10 kilos plate, 20 kilos, and 1 kilo. Es que esto está un poco... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Dos! Lleva la brazita, lleva la brazada a la brazada y la brazada ¿Bien? ¡Bien! Uno diez, ¿o te queda? 1 sin te queda vamos a llegar un poco de detrás 40ers 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 90ers 40ers 30ers 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1, vale 5, 4, 3, 2, 1, vale 5, 4, 3, 1, vale 5, 4, 3, 2, 1, vale 6, 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 4, 3, 1, vale 7, 1, vale 7, 1, vale 7, 1, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Es ahora, es ahora 10 segundos, 10 segundos Luego dos meses Vale, 10 segundos 9, 6, 6, 4, 3, 2, 1 Vale ¡Gracias! A la bici